Y venimos con lo mejor de la cumbia Alex Oñiga Yo no se si tu, no se si yo, seguiremos siendo como hoy No se si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no se Yo no se mañana, yo no se mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no se si soy para ti, si serás para mi Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no se mañana, yo no se mañana Quien va a estar aquí Baila el oro mi amor